...les para la colita, no lo digo por mi copal chiquitín, lo digo por los otros muchachos que tengo. Voy a poner un tema para que empecemos a bailar, para que empecemos a gozar ese turno. Poco a poquito vamos a ir subiendo el sabor, el ritmo y la frecuencia musical. Para mi compadre, el pelón, poca madre, que ayer andaba a pedo y hoy otra vez, ya que hace la coma, tiene que mantenerse para evitar la cruda realidad. Saludos para mi gran amiga Luisa, que también está presente, para darle la bienvenida a mi compadre Igualo, para su monsecita. Le mandamos un saludo a toda la bandota de mi compadre, el sonido lunático. Para mis abijados, allá en la colonia, lo que es las tibitas, toda la bandota presente en este gran programa, le mandamos a los incorregibles, la barba que baila, qué bonito baila esa pinche barba. Hoy voy a tocar una canción, con todo cariño, para mi compadre, el famosísimo Ricardo, mándeme una, pero sin hielo, compadre, porque anda un poquito malo de la garganta, para saludar al famoso, el famoso Sibopapi, aferrado a la música de Ballín Linares, gracias al Sibopapi, que ya está listo para poderse a bailar. Arrancamos con un tema que nos dice, ¡Así! Esta noche mi compadre, Sibopapi, las brindas a la noche, ¡Ya están grabando! ¡Mira qué sabor! ¡Ándame! Para mi chamaco y Torito, ya están chupando, ¡Dale! ¡Ándame a Torito para Jacky, Jacky Villasi! ¡Ya está grabando Jacky Villasi! ¡Mándese, ya están grabando! ¿Ya están grabando? ¡Mari, baila esta gaita, dueña! ¡Vimos a brosar! ¡Mari, bota la gaita, ritmo! ¡Qué tal! ¡Ese fe! ¡Mari, baila esta gaita! ¡Mari, baila esta gaita de Mari para bailar! ¡Para mi compañero el proyecto! ¡Sí! ¡El proyecto se ha grabado Mari! ¡Ya está cuidando a su comadre! ¡O sea, mi esmocha! ¡Para Petty Vallejo, ya llegó para su proyecto! ¡Mari! ¡Para el chispa! ¡Para la gaita, ritmo! ¡Lámbara la mano de la cosi! ¡Qué tal, cabrón! ¡Oye! ¡Hazte para allá! ¡Mira cómo suena, chalés! ¡Esto te suena para mi carnal! ¡Hechiza! ¡Saludos con todo sabor! ¡Los torneos del sabor! ¡Daniel y la pequeña Petty! ¡Para la cita con la pequeña Petty! ¡Vá! ¡Para Chá, Batalla y el amigo Bobatún! ¡Kike! ¡El Borrego! ¡Allá está el Yaki! ¡Ah, chingay! ¡Chingay! ¡Para el Yaki, caro de las chingas clave! ¡Y te digo lo que! ¡DJ Caos! ¡Dijano escondió a mi compadre! ¡Ah! ¿Ya están grabando? ¡Sí, señor! ¡Marín! ¡Porta la gaita, ritmo! ¡Ah, ya dijiste! ¡Ah! 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 ¡Para toda la barra en Corregiones y mi compadre! ¡El famoso tío Chuma! ¡Para el manchino de lo degollado! ¡Toma la perra, vida, Mayín y naves! ¡Mira el escorpión 10C, por favor! ¡Ah! ¡Qué bonita gaita de Mari! ¡Oye los sabores! ¡Mira mi flaquita simonera! ¡Mira mi flaquita simonera! ¡Comadre! ¡Para mi compadre el sope! ¡Mi compadre el sope de tenores que recuerdos! ¡Marín! ¡Gosta la gaita, ritmo! ¡Qué tal está! ¡Estaba descansando! ¡Marín! ¿Cómo se llama tu amor, compadre? ¡Ah! ¡Sara, Sarita! ¡El amorcito de mi compadre el sope! ¡Vámonos! ¡Calpita la bella! ¡Qué rico tambor de Mari! ¡Sabrosito, eh! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Ahí sabemos, ahí sabemos quién llegó! ¡Ya estás peinado para atrás! ¡Para maicada Kimberly Quintana! ¡Ah! ¡Vengo sabroso! ¡Qué bonito tema! ¡Se llama Mari! ¡A ver! ¡Mari! ¡Vota! ¡Esta noche para DJ! ¡Cabroso! ¡Ales DJ More! ¡Colonia Paseo! ¡Tasqueña! ¡La banda de Tasqueña! ¡La banda de Tasqueña! ¡Sapa el vector de Añi Mari! ¡Cabroso! ¡Cabroso! ¡Para Noel! ¡Dome la banda de Santa Cruz! ¡Cabroso! ¡Sí! ¡Ahí llegó mi comadre Cristi la rumpera! ¡Para la banda de los oros y Zapalucas! ¡Desde a los camarijados el negrito! ¡Ahí están las cibaroyes en el jucla! ¡Tonido latina! ¡Tonido moricalo! ¡Rimo pa' bailar! ¡Sas! ¡Ya llegó el cantillero de Jalpa! ¡Marí! ¡Baila esta gaita dueña de Vico! ¡Való para toda la flexibilidad! ¡La de Colmillo! ¡Si volvemos ya nos está viendo el Colmillo por internet! ¡Vante a trabajar Colmillo! ¡Vaya para verse Alex! ¡Esta noche! ¡Calpita la Bella! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué dijo saxofón? ¡Para Mauricio Cañica! ¡Para mi niño Kike Fresas! ¡Ups! ¡Qué fresas! ¡Kike Fresas! ¡El proyecto llamado Pai! ¡Ya anda chupando otra vez! ¡Hay de cargo para él! ¡Vamos a seguir el tema que nos dijo la grabación de Mari! ¡Uno de los temas que hemos estado! ¡Va a tocarlo muy constantemente! ¡Son de los temas que están funcionando! ¡En la cabina de Sibonet para el amigo Pecoras!